Hola, ¿cómo están amigos de las redes sociales de Televisentro? Me han preguntado si es que yo me he subido periodísticamente a esta onda o a esta moda de la troglomanía. No es eso. Resulta que Pedro Troglio en poco tiempo ha logrado romper esquemas. Recordemos que la Liga Nacional en Honduras fue dominada por varios ejercicios, varios torneos, por los técnicos Diego Vázquez y Héctor Vargas. Reconocemos que Diego Vázquez es el técnico más exitoso del Motagua, con cinco títulos de Liga, y que Héctor Vargas igualmente incluso lo ha mostrado en dos equipos, con tres títulos en el Olimpia y uno con Maratón. Pedro Troglio logró en el torneo pasado romper la tradición o el hecho que el Olimpia no podía ser campeón. Una larga sequía. El Olimpia intentó con varios entrenadores y no lo había podido hacer. Gana el campeonísimo con grandes números y la parte internacional también marca mucho la gestión de un técnico. Troglio ha logrado con el Olimpia recuperar el máximo sitio en la Liga y aparte el gran resultado que ha tenido internacionalmente, ha colocado al Olimpia por primera vez en el formato nuevo en la etapa de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF con tintes de proeza, lo que hizo contra Seattle Sonder empatando en Estados Unidos, empatando en casa y venciendo el equipo millonario como Seattle Sonder en una definición por penales. Todavía Diego Vázquez no ha ganado ningún título internacional. Ha perdido las dos finales que ha disputado frente a Herediano y Zapriza, incluso con la ventaja de cerrar en Tegucigalpa. Y Vargas, pese a que tiene buenos números en partidos dirigidos como Olimpia a nivel internacional, jugando en casa contra equipos de Estados Unidos, tampoco pudo trascender internacionalmente. Entonces por eso decimos que está amenazada esa moda, porque los técnicos igual que los jugadores imponen una moda. Y en este caso, Pedro Troglio está imponiendo esa moda en el club Olimpia con lo que está logrando. Ahora falta por ver si podrá conseguir por primera vez un bicampeonísimo y además de eso, si logra meter a la Olimpia a las semifinales y por qué no a la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo cual superaría por muchos años a varios técnicos. Recordemos que la Olimpia fue campeón dos veces de CONCACAF, allá por el 72, en el 88 y que en el 2001 logró el pase al Mundial del Club siendo subcampeón en los Estados Unidos. Pero usted se imagina el impacto que va a generar en el mercado hondureño que Pedro Troglio consiga meter a la Olimpia en la gran final de esta Liga de CONCACAF. Primero tiene que pasar del Impact Montreal de Romel Kioto y después ver qué pasa en una semifinal y en una final. Aparte de eso, es un técnico que supera a Vargas y a Diego Vázquez en el tema de su relación con los medios, con el público. Usted pudo ver que en el partido último de la Olimpia contra Maratón, los aficionados del Maratón le estaban pidiendo fotos al señor, después de haber partido. Y me han comentado que aquí en los supermercados donde lo encuentran, no importa el equipo al que sigan, le piden fotos a Troglio. Siendo aficionados del Motagua, del Maratón o de la España. Eso genera que Pedro Troglio ha logrado mucho carisma y mucho reconocimiento en el mercado hondureño. Pero sí aclaro que yo no estoy con la troglomanía, pero sí hay troglomanía en el país y yo no lo puedo evitar.